Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como hacemos esto es pequeño pero matón y este es el nuevo motor monocilíndrico de la marca Ducati bueno, Supercuadro Mono es un motor supercuadrado que dará bastante que hablar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, normalmente no se habla aquí en esta misma página web Carandrever España de motos pero a veces lo que sucede en el mundo de las dos ruedas es demasiado interesante como no para hacerse un eco y bueno y aquello es el caso del motor más nuevo de la marca Ducati, el nuevo Supercuadro Mono bueno, un bloque monocilíndrico que tiene como cilindradas 656 centímetros cúbicos que puede generar, que puede tener como potencia hasta 85 caballos de fuerza y bueno, eso es más potencia por cilindro que el motor tipo V12 de 6,5 litros y 1000 CV del Aston Martin Valkyrie bueno, el Supercuadro Mono se deriva del motor Panigale tipo V2 de 1299 centímetros cúbicos de Ducati comparte el mismo diseño de pistón, cilindro y cámara de combustión y bueno, aquí el pistón es una obra de arte con una pequeña carrera que tiene 62,4 milímetros y un gigantesco diámetro de 116 milímetros que según CycleGore es más grande que el de un Chevrolet Big Block y bueno, la relación diámetro carrera de 1,86 es mayor que el 1,5 ofrecido por el tipo V12 del Valkyrie y mucho mayor que el 1,24 del nuevo modelo Lamborghini revuelto y bueno, seguramente este debe ser el motor más supercuadrado del mundo dará gusto verlo subir las vueltas y bueno como consecuencia de esta extrema relación diámetro carrera este bloque, este profulsor, este motor tiene 10.250 revoluciones por minuto y bueno, mantener las vibras al mínimo para mantener al mínimo las vibraciones existen dos contrapesos equilibradores accionados por engranajes que giran a la misma velocidad que el Cygüeñales bueno, Ducati asegura que las vibraciones son similares a las de la Panigale siguiendo la tradición de la marca Ducati bueno, el supercuadro mono utiliza un tren de válvulas desmodrómico que preside de los muelles de válvulas con una leva y un asiento para cerrar las válvulas de emisión y escape bueno, las primeras están hechas con titanio y se comparten con la Panigale 1299 mientras que la segunda hecha con acero proveniente directamente de la moto de MotoGP de la marca Ducati y bueno, el cuerpo del acelerador posee forma ovalada mientras que el Cygüeñal utiliza un diseño asimétrico para mantener el peso bajo y bueno, en su forma normal este motor tiene como potencia 77,5 CV a 9.750 rpm y 62 Nm como par a 8.000 rpm y bueno, para obtener los 85 CV de potencia completo se requiere de un escape de competición marca Termignoni no, Termignoni opcional que también aumenta el torque hasta tener 4 Nm más y bueno, pese a su alto régimen de revoluciones este motor posee una amplia banda de par con el 70% del máximo disponible a partir de 3.000 rpm y al menos 80% entre 4.500 y 10.250 rpm bueno, la caja de transmisión es similar a la de una Panigale modelo V4 con una primera marcha larga diseñada para tomar las curvas a baja velocidad de la pista y bueno, Ducati también promete largos intervalos de servicio con 15.000 km entre cambios de aceite y 30.000 entre verificaciones de holgura de válvulas y bueno, el motor también saldrá a la ruta con la nueva moto con la nueva motocicleta que va a lanzar próximamente la marca Ducati bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao